El presidente López Obrador desmintió una nota súper amarilliza del periódico Reforma, ya que durante los disturbios de este fin de semana, en algunos estados de la República, medios informaron de forma muy sensacionalista, creando un ambiente de incertidumbre y miedo a la población, situación que lamentó nuestro presidente. En el caso del Reforma, se escribió que hubo cuatro días de terror, narco bloqueos, ataque a 260 muertos, algo que fue desmentido. A su vez, Andrés Manuel López Obrador reiteró a los mexicanos de los estados donde hubo hechos lamentables que estén seguros, ya que se logró controlar la situación con la intervención de las fuerzas federales como la Sedena y la Guardia Nacional. Escuchemos al presidente de México. Usan los fines de semana para manipular, distorsionar las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Como hubieron disturbios el fin de semana en algunos estados, el Reforma, para variar, habló de que se habían presentado estos disturbios y con muchos muertos, que no es cierto, pero muy sensacionalista, creando todo un ambiente de incertidumbre, de miedo, pero queriendo levantar toda una campaña de inestabilidad en el país, de desgobierno. Aún con la mentira, porque si hubieron estos hechos, hoy precisamente a las 12 del día se va a informar sobre todo lo que sucedió. ¿Cuántos perdieron la vida? ¿Cuántas personas que no son los que informan al Reforma en estos hechos? ¿Cuántos detenidos hay? Porque esto también es importante, que se está actuando. Entonces, les van a informar a las 12 del día de todo lo que sucedió, para que no haya manipulación. Y decirle al pueblo de México que estén tranquilos, que hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay un interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista. No sé si tienes ahí hasta una periodista estadounidense, mexicana estadounidense. Bien, esto es falso. Por eso es que tenemos que estar informando. Constantemente. Imagínense si no sé informar, porque el AMPA del periodismo sostiene la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, tenemos que estar informando y enfrentando rumores. Cuatro días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos. Reforma, miren, nada más ponerle aquí alarma. Los jóvenes no saben de la revista alarma. Un día vamos a hablar de esa revista. Es interesante. Y la señora Dolly Esteves. ¿Cuántos asesinatos hubieron el fin de semana? Entonces, vamos a ver ahora. Pero, ¿por qué no pones el informe? Así estuvo el fin de semana. Esto fue viernes, 62, sábado y domingo. Fue de los fines de semana, aunque parezca increíble, con menos homicidios. Sin embargo, por la propaganda, la percepción es otra. Y tiene que ver también con el interés de quienes llevaron a cabo estas acciones, de hacer también propagandas. Quema de vehículos, quema de oxos. Y, vuélveme a poner a la reforma. La portada. Y el país en llamas, ¿no? El infierno. Mire usted nada más estas viejas prácticas de los medios tradicionalistas. Salió a reducir este fin de semana, intentando, más que nada, intentan crear miedo a la población. Eso es lo que ellos, en realidad, a los lectores, principalmente aquellos que siguen estos medios tradicionales, poniendo a México como uno de los peores de los escenarios en materia de seguridad. Así como ellos, supuestamente, como sucedió en el sexenio del comandante Borolas de Felipe Calderón, quien ha declarado, quien en ese momento, recuerde usted, que declaró la guerra, pues, al narco sin ninguna estrategia, sin nada, solamente que hiciera válido el fraude que llevó a cabo cuando ganó la presidencia. Es verdad, es verdad, no vamos a mentir. Es verdad que hubo disturbios en los estados de Jalisco, en los de Baja California, en Guanajuato. Hubieron pérdidas humanas, sí hubieron pérdidas humanas y, principalmente, pérdidas humanas inocentes. Por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó y reconoció lo sucedido. Pero, sin embargo, las cifras fueron menores de las que estos medios tradicionales, pues, remarcaron. No, así como la propia oposición, ellos supuestamente hubieron 260 muertos, dice el Reforma. El Reforma, pero, en realidad, un total de 196 homicidios. Estamos hablando de una diferencia de 64. Pero, así se las gastan ellos, así son ellos. Y creo que ellos lo que tratan es de meterle miedo, aunque creo, creo, y esto lo digo personalmente, prácticamente esto lo están creando ellos, la oposición, para que el mundo vea que México está en llamas, como dice el bendito Reforma, para que el mundo vea que estamos sufriendo. Estamos, y portavoces como Jorge Ramos y muchos de ellos salgan a decir, mira, es verdad, ¿cómo es posible que el presidente diga que no hay violencia cuando esto está sucediendo? ¿No se le hace raro ver a los oxos? Digo, ahora sí, el diablo llegó, ¿no? Digo, a quemar sus oxos, o no sé qué pasaría. Pero, digo, es la bendita oposición. Y están viendo la manera de ver a México así. Desbastado, con llamas, con violencia. Pero es que ya no encuentran otra forma de cómo atacar al gobierno. Ya no encuentran otra forma de cómo, pues ya se va acercando el 24. Y hay que, le están poniendo más fuego a la, pues, a la corrupción principalmente. Y digo, a esos que no tienen corazón, que matan a personas humildes, a personas que no deben nada. Pero así son ellos para que se meta usted a la mente que esa gente son capaces con tal, con tal de obtener el poder y con tal de seguir dominando al país. Son capaces de todo. La oposición son capaces de todo. Y, sinceramente, hoy a las 12 del día se va a llevar una conferencia donde se va a explicar detalle a detalle de lo sucedido. El presidente de México lo dijo. Así es que esté pendiente. Por acá vamos a tener esa información para que usted esté, pues, en paz. El presidente de México dijo, mando un saludo y una reafirmación al pueblo de México. Que estemos tranquilos, que esté usted tranquilo, que todo va a pasar en calma. Y, como le digo a usted, qué tristeza, qué tristeza que estos que acomodé el lugar quieren que el país se vea mal. Suscríbete y dale like.